Entonces, yo sí creo que para que podamos tener una transformación en nuestro país, tenemos que primero transformar nuestras tiras curriculares. Actualmente en México, como en el Estado de Morelos, por supuesto, la educación inicial no es obligatoria. Que el eje vertebrador de la cuarta transformación es la educación. Se denomina programa de transición a la buena educación. Hacia ese proyecto nos estamos encaminando. Para mí es un honor estar en el Estado que inicia la presentación de este proyecto. Van a tener la oportunidad, van a ser protagónicos de una verdadera revolución social, si así funciona. Y desafortunadamente nuestra sociedad actual ha cambiado nuestra organización familiar. Muchas de nosotras, que antes, bueno, los bebés, los niños justamente de 0 a 3 años, pues estaban a cargo de la madre y no había ningún problema. Pero resulta que la madre ahora se incorpora a la vida productiva. Y entonces está esta parte de, bueno, y ahora, ¿qué va a pasar con mis hijos? Porque también está esa parte que tal vez algunos dicen, bueno, es que las mujeres ya no son para ser madres. No, si también queremos ser madres, pero también queremos ser profesionistas. Respecto a que como ciudadanía, inclusive la doctora, la primera participante, comentaba que una de las actitudes que pueden marcar esta gran transformación es precisamente la organización social, la participación social. Entonces yo sí creo que para que podamos tener una transformación en nuestro país, tenemos que primero transformar nuestras tiras curriculares, implementar esas materias que nos lleven a trabajar en conjunto, en sociedad. Es decir, que desde la escuela los niños empiezan a decir, este es nuestro trabajo, esta es nuestra tarea, este es nuestro compromiso. Porque da la casualidad que crecemos formados en lo individual y cuando llegamos decimos, ah, no, esta es mi idea. Hasta que yo sea diputado local la voy a implementar, mientras tanto no la comparto. Ah, no, esta es mi idea. Hasta que yo sea gobernador, porque si se la doy a Cuauhtémoc Blanco después van a decir que quedó bien él. No, yo creo que no. El gran compromiso es de todos, es un compromiso social. Es un compromiso donde tenemos que unificarnos todos, tenemos que organizarnos y tenemos que hacer esos grandes cambios. cambios para de verdad poder aspirar a esa transformación. A mí me parece que hablar de la cuarta transformación es hablar sobre una meta enorme, gigantesca. Que hay disposición, sí hay disposición. Que hay capacidad social, a lo mejor sí la hay. Lo que no hay es una capacidad cultural. Que hay capacidad social. ¡Gracias!